El aguacate michoacano estará presente en la edición número 52 del tradicional Super Bowl convertido en guacamole. Este fruto es el principal invitado a este evento deportivo, dijo Pascual Sigala Paez, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario. Resaltó que antes, durante y después del encuentro será consumido el aguacate en guacamole. Se espera que se consuman alrededor de 33 mil toneladas de este producto. Señaló que Michoacán coloca a México como líder mundial en producción de aguacate. Suprayó que en el país se producen 1 millón 889 mil 354 toneladas, de las cuales 1 millón 477 mil 263 las aporta la entidad. Asimismo comentó que dos meses antes de concluir el 2017, se exportaron 908 mil toneladas de aguacate a países y ciudades como Estados Unidos, Arabia Saudita, China, Corea, Dubai, Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong, Corea, Japón y Kuwait. SM Noticias, Gerardo Hernández.